¡Suscríbete al canal! 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 y que también se comparte con alguien más, pero esta vez tiene mayor duración. Y es una duración indefinida también, pero muy duradera, pues si se llega a alimentar como se debe de alimentar. Chavos, al final de todo, son esos pequeños momentos de felicidad fugaz, los que nos hacen ser un poco de lo que somos hoy en día, de lo que día a día el mundo nos va dando y nos va dando esas lecciones. Y la verdad es que no sé si seguiré siendo ese instante de felicidad temporal para algunos más durante algún tiempo, pero no hay que forzar nada, no hay que buscar nada, porque yo siempre he dicho que todo llega solo. Tampoco sé con exactitud cuántos más los serán para mí y por cuánto tiempo. Lo que sí sé, chavos, es que un día, con otro también, llegan otros tipos de personas, de esas que después de tanto viajar, deciden soltar sus ansias, instalarse y dejar de ser un instante en la vida de las personas para finalmente quedarse con alguien. Alguien que ya no calme su apetito con felicidades temporales, ni afectos con fechas de caducidad, ¿no? Alguien que deje de conformarse con instantes de vida. Y más bien, chavos, haga de la vida ese gran instante para compartir hoy, mañana y siempre. Oye, no voy romántico, ¿no? Y la verdad es que me sale natural, chinga. Pues, ¿qué? O sea, y eso que no estoy enamorado. Gracias a toda la gente que se encuentra, pues, aquí instalada el día de hoy. ¿En qué pedo? Este, leo tal vez algunos comentarios, no, 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 ya pasaron muchos, ¿no? Esa maldita de tu compu, sí, maldita computadora. Tiene algo ahí que de repente hay nanitas, sí, 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 me da miedo, ¿no? Este, échenle la culpa a la compu. Lalo Flores, Lalo, gracias por estar aquí en Qué Pedo. Saludos, David. Espantas que se acabó la transmisión, pero no respondes el tiempo. Pero no repones el tiempo, claro, a huevo. O sea, mi programa va a terminar hoy a la una de la mañana. Entonces, aquí los quiero a todos a la una de la mañana escribiendo, ¿no? Ups, otra vez. Miguel, hay amores pasajeros que dejan huella muy cabrón. Miguel, sí, no mames. O sea, sí, 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 sí. La verdad es que sí pasa. Lalo Flores, los amores pasajeros sirven para darte cuenta que los instantes que vives con ellos los debe uno de disfrutar porque nada es para siempre y el tiempo que duran es relativo de cuando queremos que duren en nosotros. Este, Manuel Sirigo, sí, hay algunos que dejan huella muy cabrón y unas ITS. Chau, sus en condón, chinga, porque al ratito ese amor pasajero no lo van a olvidar porque les dejo una enfermedad de transmisión sexual. Pero bueno, hoy no es día de hablar de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Algunos dejan buenos recuerdos y otros el karma les pasa la factura por ojetes. Sí, la verdad es que sí. Yo la verdad es que creo mucho en el karma. Algún día voy a hablar del karma al estilo ¿qué pedo? Este, y ya estaremos hablando un poquito de ello, ¿no? Nadie muere de amor. Este, muere. La verdad es que sí. Yo no he conocido a alguien que muera por amor. No, este, muere el cariño y el afecto que una vez existió. También estoy completamente convencido. Seguro que no estás enamorado. No, estoy enamorado de la vida. Estoy enamorado del amor. Estoy enamorado. Ya muchos saben mi historia. Pero la verdad es que yo creo que la vida es bien corta, chavos. Como para estarte desgastando por una relación que seguramente no va a funcionar. O que, o que por lo menos no es el momento, no es el instante y tienes que dejar que lo demás fluya. Entonces, no estoy enamorando. Andas muy pinche, cursi, amiga. Sí, a huevo. Andas muy pinche. Sí, sí, sí. ¿No, cursi? Ángel. Yo atesoro ese pequeño tiempo que fue lo que vivimos y no lo cambiara por nada. Mil gracias, Jova, por haber pasado por mi vida. Donde estés, Jova, te mandamos un abrazo. Gracias por haber hecho feliz este cabrón. Y Ángel, el que sigue, amigo. La verdad es que no podemos detenernos por algo porque la vida sigue y no sabemos si mañana esa vida va a estar ahí. ¿No? Cristóbal, Cristóbal, ¿qué siendo por ahí, amigo? Buenas noches a todos. Y ya que estamos en este orden de ideas, recordemos a todos esos amores pasajeros que nos gustaría que regresaran. Sí, a ver, díganme en el chat, chavos, en el chat, ¿quién es su amor pasajero? Así, alguien que diga, no mames, este güey que voy a escribir ahorita, este, quiero volverlo a ver, ¿no? Bueno, este, Raúl Soriano, lo conocí hace tres años, yo tenía 30 y el 19, ¡guau! Casi 40 y 20, ¡ay! Buen chico.